muy buenas dragón boleros dragón boleras tengo por aquí un pelo y todos donde está consoleros y consoleras con esta intro tan mítica os traigo lo que es el hogar del hogar un juego might in spain del cual pues nos llega ahora aquí una edición coleccionista vale una edición coleccionista muy top muy muy top por tesura games vale y también edición estándar vale estará disponible tanto en ps4 como nintendo suite a partir de este 31 de marzo hay que admitir que tesura game se está curando muchísimo lo que es estas publicaciones que trae y apoyando lo que es también juegos español y tal no y bueno este juego por la publicado lo que es dolores de time vale y nada más ni nada más disponible pts 4 y pts 5 no lo estamos jugando en playstation 5 esto tiene filtro y tal que en principio los filtros hay varios tonos y tal no pero no sé esto casi que yo prefiero que lo veamos en plan jugando vale a ver si lo podemos tocar jugando el juego creo que en principio cuando se lanzó hace un tiempo vale no estuvo en español y así ahora cuando se ha traducido vale con esto de lanzamiento consola y formato físico y tal en el lago profundo un bárbaro remas en la antigua tierra de su nacimiento con su espada brillando la luz de la luna había pasado mucho mucho tiempo estaba entusiasmado por volver a las tierras que dejó exactamente 20 inviernos este juego de estilo conan pero en metrovania vale cuando la niebla se disipó aquello toda aquella torre amenazante cruzaba el cielo le llamó la atención qué diablos había sido eso el momento en que aterrizar a ser y el momento en que todo estaría claro tengo que el casco un poco malamente puesto porque estoy esperando a que llamen a la puerta tintón tintón porque tengo que recoger unas cosas de amazon bosque antiguo de posición de chulo a ver ahora yo quiero probar lo de los filtros y tal vale sonido a la música van a sonido a la música está bien y tal pero y los filtros mira así no me gusta mucho y así como se ve tío la verdad que sea bastante guapo vale lo que el estilo visual vale de retro y tal y esto ya es como muy pincelado no me gusta a mí y este y esto no entiendo yo muy bien que lo que mejora del otro porque creo que le da un toque así un toque así en viejo 1 creo este filtro verdad este filtro creo que le da un toque viejo 1 y tal anda pues he tirado todas las lanzas que tenía las cinco lanzas las he tirado esto no tiene mayor misterio no tiene ninguna otra arma vale que se puede cambiar mira mira ah pero yo no ruido así nada más que sirve lo que es el gatillo este me imagino que ese será el malo pulsa x para saltar cuenta las casas no ah belgor belgob gal bienvenido ha pasado mucho tiempo no es cierto desafortunadamente tengo más noticias como tenía la carta a que me ha vuelto y es mucho más fuerte ahora sigue propagándose por todas partes con sus ejércitos oscuros su latigazo está casi en todas partes nuestros guerreros hicieron todo lo posible pero la mayoría murió desapareció por desgracia no pudieron llegar a la torre donde él vivía parece que sólo un dragón puede subir a esa altura conozco un dragón noble se llama sacna y vive una cueva que se llama gemón lo conozco de antes puede ser bastante humano ese dragón es nuestro remedio debes convencerlo llega esa torre y este maleficio no está bajo control se difundirá por todo el planeta sé que va a ser un viaje duro y agotado para ti pero estoy seguro que podrás manejarlo que dios de velocidad velocidad en serio está curioso desde luego que podamos entrar a las casas y tal vale hoy estoy hiciéndolo desde allí un ladrón irrumpió en mi casa y me robó el collape no le interesa a nadie en una reliquia que conservaba para los días de lluvia se la encuentra por favor trámela no te preocupes te recompensaré por ello te recompensaré en el hogar bienvenido guerrero nunca vamos muy lejos el bosque más allá no es muy seguro todo tipo de que esto está me lo dando porque además los números están aumentando cada día también se ve una piedra de cristal azul brillante por alrededores por favor trámela tener algo especial a cambio creo que no tengo gas pero es que no tengo para comprar donde te hablas está allí el dinero no tengo gas no me imagino ya que estaré muy aquí esto que también para guardar un punto de guardada juego pero como ataque rodar todo 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 ya me lo comió de llenos a ver se podrá romper la torcha como el castelvania no adiós hemos muerto el tirón sabe lo terrible pesadilla de blasfemus de los pinchos pues están aquí yo me he tirado ahí sin más la aventura y todo sabes anda pues me lo estoy comiendo todo que pasa otra vez que chuluga que estorpe estamos eh que pasa hombre madre mía madre mía de dios nada que estoy torpe y hasta que no sé que me pasa nada venga Veloga venga Tarta amigo tops altas tar mata madre mía La paliza que me va a pegar los colegas ahí, ¿sabes? Es que es un cabrón el hijo de puta esqueleto ese, ¿sabes? Vamos, como pensé en emoción muy tantas veces... ¡Madre mía! Vamos a perder mucho tiempo, vaya. Ah, si el truco, ¿sabes? El truco que es atacar rápido. Atacar rápido y tomar por culo. Y saltar rápido. ¿En serio me ha tenido que darme un gol o este, tío? Eso me imagino que habrá ahí algo para romper. Ah, también hay viaje ahí rápido y todo, ¿habéis visto? ¡Madre mía! Es un poco... Los saltos son un poco endemoniados, ¿sabes? ¿Qué pasa? No veo yo... ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy muriendo tantas veces? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Anda, se ha caído el loco y todo. Se ha puesto nervioso, vamos, cuando me ha visto. Así no me voy a pasar juego, vamos. ¿Por qué murió tantas veces? Hay que ese torpeo, vamos. No creo que sea tan malo, vamos. No creo que sea tan malo. ¿En serio? ¿Otra vez los pinchos me he caído y todo? Ahora que iba yo más avanzando y todo. ¡Madre mía! No se ve. Se ve, vamos, que estamos torpes. ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, ¿no? Yuluga, ¿qué te está pasando? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos? Pues no sé yo, sí. Hay que preocuparse ya, vamos. ¡Oh, guapa! ¡Ahí! Bueno, he cogido. Otra vez, tío. ¿Por qué no me pega el salto en condiciones? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que no me entero. Que no me entero de lo que está pasando. Las muertes de una y otra vez de Yuluga, vamos. ¡Madre mía! A este pedazo va a decir a la gente, este tío es un manco de mierda. Que no es tan difícil, coño. Mira. Es que vienen las calaveras esas. Y vienen a dar por culo, ¿sabes? Ah, un pasadizo secreto. Vaya, qué chulo. Sí, eso de tierra sí, pero otro no. Ah, vale. Con el joystick. Si se mira abajo. No sé si me voy a caer o qué voy a hacer. Sí, por tirarme para hacer esto, ¿sabes? Pero bueno. Ahí. 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 Voy a guardar partida, por si acaso, ¿sabes? Hostia. Para subterráneos y todo, ¿sabes? Tío, la onda vital. ¿Y esto? Llave del castillo de serpiente. O sea, necesitamos una llave para entrar y todo. Ha salido un bicho ahí malvado y todo. ¡Madre mía! Vamos a intentarlo aquí. El juego es completo y todo. Lo que yo veo es que no tiene mapa. Tiene mapa, por casualidad. No tiene mapa. No tiene mapa, ¿no? Yo es complicado, ¿sabes? ¿Sabes? Esa música es infernal. Y los murciélagos no quitan vida ni nada, ¿sabes? Esto que son los ojos que hay que más saca aquí. Mira, ya lo hemos reventado al bicho, ¿sabes? ¿Y ahora me da lo de la serpiente o qué? Ah, no. Es como una especie de bono, eso parece. Ah, pues ya hemos abierto la puerta secreta y todo. Pero que esto no está abierto. No, a lo mejor el sello de serpiente está ahí arriba, ¿sabes? Yo lo que voy a hacer es que me volvéis a ir para atrás. Vamos a guardapartida por si acaso. No sé si debería de volver para atrás o no, ¿sabes? ¿Eh? ¿Eh? No, ahí no llego yo ahí arriba. Se ve que es ahí otra parte o algo corto, no sé. Bueno, ya está. Yo me voy aquí arriba. Bueno, por lo menos me ha dado comida, cabrón. Y al final me mata y el tiene más ventaja el excleto que yo. Vamos, madre mía. Vamos. ¿Ahora que ven un jefe o que ven aquí? Puerta ahuecada. Mira, tenemos ya viajes rápidos y todo. A ver los viajes rápidos como van. ¡Hostia, muy Ghost and Goblin esto, eh! Vaya que sí, pero muy Ghost and Goblin. Es muy Ghost and Goblin, eh. Sí, ya se ve grandito ahora. En el nombre de todopoderoso, Akma. Quien traiga la cabeza del dragón rojo recibirá mil monedas de oro. Los dragones negros no deben ser tocados. Le dan cien monedas de oro a que traiga uno de los maos que sirve el de luz a la luz, vivo o muerto. Quien diga que a Manu un dios será decapitado. Para cien serpientes que maten recibirá cinco monedas de oro. Rey Huerta. Bueno, ya está, ¿no? ¿Aquí viene el dragón ahora o qué? ¿Viene aquí el dragón entonces o qué pasa? Bueno. Ahí se ve que hay un zombi corriendo. A mí más llamas me ha sacado. Así que nada. Ya me he caído yo, ya hemos hecho libertad. Y viene como corre, corre, corre. Joder, cabrón. Qué complicado, ¿sabes? Está esto que no me dejan moverme ni hace nada. Me tienen agobiado aún. Hostia puta, ¿sabes? Un poco complicado aquí. Vamos a ver. Hay doblitos, ¿sabes? Mira, mira, a ver si por suerte me dan vida o algo. Cabrón, hijo de puta. Mira dónde había un punto de guardar. Hay muchos puntos de guardar, ¿sabes? Pero claro, es complicado. No. Mira, ahí no llego yo. Parece que voy a estar gollí. Madre mía. Joder. No, nada. He muerto. Ahí vamos. Otra vez. Uff, yo acachándome otra vez, ¿sabes? Madre mía La torpeza de Yuluga, ¿sabes? Agáchate Uff, otra vez la haría yo aquí Es que me pico, ¿sabes? No debería picarme, hostia A eso, ¿sabes? Madre mía Es complicado, ¿sabes? Oh, otra vez muerto, ¿sabes? Madre mía Vamos a ver Hostia, siempre Siempre me lo tengo Ojo, eh, macho Siempre me lo tengo que comer Me pongo nervioso Siempre No sé qué me pasa ahí Que parece que estoy malito, ¿sabes? No lo entiendo yo No te mire yo entender muy bien esto al final Vamos a ver Voy a intentar concentrarme Ya está A ver qué podemos hacer Ojo, eh, macho Tú te pones Mira, si yo he pasado esto aquí Que esto es complicado, ¿sabes? Ahora esto, ¿por qué no lo voy a pasarlo yo? Te pones aquí Y es que no lo No sarta, ¿sabes? Es que no entiendo yo por qué Es que no pega un sarto, ¿sabes? Y antes he llegado y todo No sé cómo lo he hecho Tendré que saltar más arriba O yo qué sé Voy a agarrarte En la parte de las altas paredes Con estos guantes y pinches Madre mía, pero ahora Pasa que me han quitado mucha vida, ¿sabes? Ya no tengo eso Ahora tengo que ir otra vez por ello y todo, ¿sabes? Joder Ah, no, mira, si lo tenemos Lo tenemos Pues mira, pues guay No sé yo Si ahí arriba podré llegar o no Mira ¿Has visto? A ver que había algo oculto ahí Voy a intentar meterme Do el esqueleto ahí arriba Por culero ese Y así no me voy a meter por abajo O algo Bueno, lo bueno es que se guarda, ¿sabes? Menos más Qué hijo de puta Sabes, maldito esqueleto petardo Que no parece que haya gran cosa ahí, ¿sabes? Madre mía Madre mía de Dios O no, pues no Ahí tampoco, nada Hemos perdido aquí el tiempo para nada Para nada, vaya Anda Manda un buen Chiquetazo por detrás, ¿sabes? Al carajo Muerto otra vez Otra vez Uy Yo a veces ya había morido otra vez Muerto en vida Mira, mira, mira Hay pincho y todo, ¿sabes? Aquí no soy yo, cabra No soy yo Bueno, ya 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 Madre mía. Las putas caras esas asquerosas, ¿sabes? Capacidad de arma lanzada aumentada más 5. Proyectiles Plus, supone que hemos aumentado 5. Hay un montón de objetos que encontrar, ¿sabes? Me imagino que ahora que tenemos esto allí nos podemos enganchar y atrás y volver para atrás. ¿Allí lo de la puerta serpiente? Por allí, más o menos. ¿Qué? ¿No me puedo montar aquí arriba? ¿En serio? Pues no sé por dónde tengo que ir ahora. A ver, ¿dónde tengo que ir? Pues como esto no tiene más aparente de nada. ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Abajo o no? A ver, te voy a matar esto. Me cago la puta. ¡Madre mía! Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Te vienes jefe ya, te vienes jefe, ¿no? ¡Guardianza, eh! Me va a dar el cabrón al final Oye, me voy a matar al final Mira, me ha matado, pero si estaba muerto y todo Oye, ¿por qué me he puesto nervioso? Me he puesto nervioso y ya está Me he puesto nervioso Pero imaginais la vida de este señor guardián Aquí metido solo, ¿no? Este señor me estoy aquí solo esperando a alguien, ¿no? Corre, corre Vaya puta, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo no puedo pasar? ¿Y eso? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, un bug o algo ¡Anda! El hacha de guardianza, ¿eh? Quiero ir a las tumbas, entonces le dame 30 monedas de oro Si no, no me sumergiré en todo Esos demonios gratis Nada, se lo apagamos y todo cementerio es de bruja, ¿sabes? Que yo me imagino que si hacemos viajes rápido Vamos a la serpiente estar allí, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene pinta de que hay muchas cosas al juego este, ¿sabes? Hola extranjero Una persona normal no debe venir a un lugar tan peligroso Bien, no eres consciente de los peligros hay aquí O deberás haber perdido toda la esperanza de vida Ni siquiera los bárbaros que saqueraron las tumbas Pudieron poner un pie aquí por segunda vez Pero ahora no has llegado hasta aquí Ten cuidado porque los muertos de la criatura venenosa No te dejarán descansar No, nos causó una gran angustia Salimos enterados nuestros muertos aquí Ahora los muertos intentan enterarnos nosotros No te preocupes por mi zona bruja Mi nombre es Sibela Estoy segura que tengo algo que te servirá en la búsqueda A ver Alza para curarme La bruga Pepe Vámonos para arriba Está guapísimo, ¿eh? La batía bastante secreto y tal parece Ya hemos muerto y todo No, cerrar Venga, súbeme para arriba, prima Vamos Sibeme para arriba, prima Que viene tu novio a verme Ahí Vámonos O no Hachazo Me viene unas pocas locas de esas Me recuerda a las bolas de pincho del zonito Si me quedo aquí me matará Ah, no Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Es aqui Salude Como Ah, que estoy envenenado Madre mía No, pues ahora mismo ya se está complicando esto más Ya muero envenenado y todo Bueno, pues nada Yo me voy despidiendo ya, ¿vale? Espero que os haya gustado este gameplay Y hasta la próxima Ya sabéis que lo tenéis disponible En vuestra tienda en físico, ¿vale? Esta genial edición física Y como siempre en la descripción del vídeo Puedes tener el traile de la zamazopa de la compra